tuyo, en el caso del amigo mío, que lo voy a dar a conocer más adelante, que no tiene nadie en su apartamento y que está solo ahí. Pues gracias por respondernos y tú sabes que puedes llamarnos cuando quieras. Mándame una copia de tus resultados y seguiremos insistiendo en tu caso. Cuídete hermano. Bueno, miren, ya no hay tiempo para el comentario. Voy a pasar todas las llamadas. Voy a pasar esta llamadita primero y después me pongo el comentario nuestro. Buenas noches ahora y después los saluditos ahora, lo prometo. Buenas noches hermano. Polanco de Ceroví. En Vista Nueva no ha ido nadie, me dice Salud Pública. Dígame hermano, ¿cómo está usted? Ramón Polanco, buenas noches. Estamos aquí cada congojado y apenado con lo que le está pasando a San Francisco. Hoy falleció Jorge Luis Núñez, muchacho de ahí. ¿De dónde era Jorge Luis Núñez? Jorge Luis Núñez era de ahí, de Luis Espino, era el secretario de la Ruta A de la Libertad que falleció hoy. Hace como cuatro horas pero ya estuvo enterrado, entonces hay sospechas que se entienden tan rápido. Yo lo que me pregunto es, Ramón Polanco, ¿cómo es posible que den una cifra de muertos que dice que aquí en San Francisco de Macorís asciende a 21 y están muriéndose dos y tres personas todos los días? ¿Y esas estadísticas quién las maneja? ¿No se la dan al ministro? Se están ocultando, se le están ocultando para que eso siga creciendo de manera silente, entonces no habrá un control y va entonces el temor que yo he tenido a colapsar San Francisco de Macorís. Según dicen los agentes de la funeraria de Pitágoras, eso es vendiendo cajas. ¿Y las cajas no dan abasto? Señor director, ponga el video, gracias por tu llamada Ramón Polanco. ¿Quieres decir otra cosa aquí? Dilo. El problema que ya empezaron los dos, parece que no tienen madre los panceleros de aquí, que no los panceleros quemando, oye, quemando la paja de arroz, ya nosotros no podemos dormir, yo tengo una niña que asmática y tenemos problemas, y más lloviendo que anda una pandemia, ¿por qué no viene salud pública o medio ambiente para que esa gente no siga en esa tarea quemando la paja de arroz? Eso dice no vi. Sí, oye, lo están haciendo de noche, date cuenta de noche, ese humo entra a la casa y uno aficiándose de madrugada con un muchacho con problemas respiratorios, y esta pandemia que anda, entonces yo quiero que el medio ambiente venga aquí y que esa gente hay que someterlo a la justicia. Ahí está, gracias a ti Ramón Polanco, buenas noches. Miren, ya yo, pasó el tiempo de yo poder hacer el comentario para que fuera publicado en las demás redes de Telenor, pero yo lo voy a hacer sin importar que se publique ahí o no, porque es mi deber, después de esta llamadita, buenas noches. Miren, buenas noches, dígame usted. Buenas noches, ¿qué tal ahora? Sí, dígame. Mira, esas autoridades no están diciendo la verdad, aquí hay un brote y la gente que se ha muerto y hay todas las cifras que ellos les parecen, porque además de uno estar huérfano de autoridades, son un incompetente que no tienen los pantalones de decir por lo que estamos pasando aquí. Y en muchísima parte, muchísima gente que necesitan, ni siquiera han pasado, donde hay gente que son mayores, que no tienen quien les lleve nada, ni siquiera se le, como tienen que comer en su casa, ellos están trancados, aquí tienen de todo, se les olvidan, la gente, la gente mayores que están pasando muchísima necesidad. Gracias por tu llamada. Bueno, miren. Yo le voy a ayudar con un primer ratito, a ver si lo puedo encontrar. Me llama personal de la escuela Padre Avera Aranda, del Liceo Sur de los Rieles, donde nos dicen que la comida y no le ha llegado absolutamente nada a ellos. La otra parte que quiero decirle a ustedes es que yo escuché la voz de un amigo a quien le tengo mucha estima y que pone en tela de juicio todo lo que han dicho. Me preocupa sobremanera porque escuchar su voz asfixiante pudo haberse previsto si Salud Pública hubiese tenido los mecanismos de una persona que llama, que busca, va a un centro privado y ese centro privado lo primero que le dice es que si tiene seguro, porque si no tiene seguro van a dejarlo que se muera, que no tiene la prueba y no tiene en cama, pero que le pase la tarjeta de crédito para irlo atendiendo. ¿Y qué diablo entonces para qué funciona ese centro? Que prometió aquí que le iban a habilitar para darle las pruebas. Repito, ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué está? Si yo le pongo a ustedes la voz sufriente de ese infeliz, no lo voy a poner porque es un compañero de trabajo y no quiero comprometer a nadie con eso. Pero si ese compañero se muere, aunque sea lo último que yo haga, yo lo voy a decir por aquí por culpa de las autoridades, el manejo negligente, la cifra maquillada. Y aunque este comentario no salga, les digo a los comerciantes y a la clase pudiente de este pueblo, y lo insisto por segunda vez, que si ustedes no se sacrifican, porque ahora este país tiene tres presidentes, Danilo Medina que está haciendo un esfuerzo, haciendo lo que puede con lo que tiene, no sabemos si lo está haciendo mal o si lo está haciendo bien. Yo creo que hay cosas que le está haciendo bien y que debiera tener mejores asesores para que le llegue al pueblo lo que él ha prometido, que no le ha llegado a la mayoría. Entonces se lo están cogiendo lo que él está enviando al pueblo, las raciones de comida, los medicamentos, las pruebas. No hay momento tampoco para pedir que se prohíban las importaciones porque un partido de la oposición quiera traer para hacer la prueba los reactivos. Eso es una estupidez que va en perjuicio del pueblo. No hay momento para mirar el color político. No hay momento para mirar que sea de la oposición, que sea del color del partido, que está en el momento para eso. No hay momento para desinformar y para angustiar, pero hay momento para que el que pueda aportar lo haga y se sacrifique. Porque ahora tenemos un presidente que no ha sido electo, que Luis Abinader sentado en su despacho allá, en su casa, tranquilo, viendo televisión y comiendo tranquilo con su mujer, que no ha salido a la calle. Tenemos un Leónel Fernández hablando pluma de burro, sentado en su escritorio, un Gonzalo haciendo campaña, que debiera estar prohibido eso, utilizando los recursos del Estado para salir a hacer campaña, que voy a visitar tal sitio para hacerse leerle el protagonista con nuestros recursos, porque no son recursos de su dinero, ni de su bolsillo. Yo no quería decir esto. Y en lo que respecta a San Francisco de Macorís, tenemos que sincerizarnos porque esto va a seguir creciendo. Y no es toda la mañana sentarnos a hablar de la empresa, hablar bonito, para dar cifras maquilladas. Eso no es lo que necesita este pueblo. Y yo no quería hablar de eso. Nosotros necesitamos que se sincerice, porque si no se dice que una persona muera del COVID-19, van a seguir los entierros, lamentablemente, la gente velando a sus muertos. Pero ahora, la sospecha va, porque cuando una persona muere de eso, hay que enterrarla rápido. Y está prosperando solamente el negocio de la funeraria y lo que tienen caja de muertos, que no van a bar. me llamaron a mí de una casa. Ojalá en esta nota que yo escribí pueda encontrar lo que me enviaron. Ellos son ocho en esa casa. Le estoy haciendo un favor por la nota que me enviaron. y ellos me dicen que ya su madre murió y que son ocho en esa casa y que están preocupados. y que si no van a buscarla, ya la hija tiene síntomas. Los nueve más van a contagiar a Titirimundati por ahí y eso va a seguir. Y no sigan la nota de prensa que nada más no sigan la nota de voz de los de las redes que le están poniendo loco. Tengo dos días viendo la gente abarrotando supermercados y colmados aglutinándose ahí para contagiar más mucho con mascarilla y otros sin mascarilla y circulando como si de todas las cosas estuviera normal y no está normal. Estamos en un estado de emergencia. Pueblos, no salgan a las calles. Escuchen solo las informaciones oficiales porque lo que hacemos es que un grupo esté especulando. Yo fui a comprar una vaina de jengibre porque dijeron que el té de jengibre servía para elevar la defensa. Una cosa que yo compraba 60 pesos. ¿Cómo es posible que eso cuente 400 pesos y que no haya un mecanismo, no exista un control del precio que vaya a controlar eso? Y para desgracia mía, Ramón Polanco se me ha perdido el dato para que tú me lo envíes porque tengo tantas notas aquí que ya ni yo mismo lo encuentro. Creo que lo escribí en lápiz a ver si lo puede encontrar. De esta persona que viste el valle nos escribió a nosotros y ha angustiado se trataron de comunicar conmigo. Al igual que aquí están cerrados los bancos y debe estar cerrado todo y vi la gente de Caribe preelaborando como si nada nuevamente para mantener el mismo problema. Solamente lo cerraron por un par de días. Dice, Pitabra, buenas noches, Dios te bendiga. Me escribe Máxima, voy a leer esto en lo que termina el comentario. Y le voy a decir algo a ustedes, clase comerciante, ricos. El síndico haciendo su programita tranquilo en su casa. Mercedes Osorio, la vice síndica que no era vuelto a ver más. El senador Romero en la capital de turistas. Nadie sabe dónde está, lo llaman y no coge el teléfono. El gobernador pasándose su gripecita en su casa, como dijo la aspirante a síndica, parece que como perdió. Recuérdese que usted es diputado y que usted tiene que estar también en la calle ayudándote al pueblo. Mi querido amigo Juan Comprez, que después que dio la información que dio negativo cuando era positivo, cogiendo fresco en su casa también. Te quiero mucho, pero es así. Olmedo Cava desaparecido. Lupa Enone desaparecido y el pueblo de todas las autoridades y no están. Y le voy a decir algo. Ustedes están mandando al pueblo a cuarentena que se cierren y yo estoy de acuerdo. Pero si siguen especulando, si se escasean los alimentos, si sigue el crecimiento como va de los infectados, después no digan que yo llamé a la supervisión. Ustedes verán a la gente en la calle. Llámame a los otros números que por el 481 no. Ya lo encontré y voy a pasar ahora. La señora en Vista del Valle en la calle principal en la calle Nércida Rosario. Gracias, sobrate. Ya murió la señora Soraya, la mamá de Soraya murió. Ellos son ocho en la casa, en la calle principal de Vista del Valle. Nércida Rosario es la calle principal de Vista del Valle. Ya murió la mamá. Ellos son ocho en esa casa. La hija ya tiene los síntomas. ¿Qué espera usted salud pública para ir? Debiera existir la unidad móvil del laboratorio con los reactivos y la gente preparada para ir a hacer la prueba y rescatar a esa gente. Porque cada vez que muere uno, para que digan que no muere, cada vez que muere uno, llámenme y reportenme la muerte de su familiar para que comparemos las cifras. A partir de esta noche yo voy a hacer eso en este programa. Llámenme, Víctor, llámame por el 344 como me estabas llamando para ponerlo. Llámenme todas las noches cada vez que se muera un familiar de ustedes. Denme su nombre, su apellido y su dirección para que comparemos los datos que hay con salud pública y lo que ustedes me van a dar a mí. Y ahí nosotros tenemos un fundamento para hablar.